El tenista Carlos Alcaraz aterrizó en la terminal de vuelos privados de Valencia tras partir por la madrugada desde Nueva York y se ha dirigido al hotel de concentración del equipo español de Copa Davis donde ha mantenido una conversación con el capitán Sergi Bruguera para conocer en qué estado se encuentra y decidir si puede participar en el duelo ante Serbia de este miércoles o se reserva para el viernes ante Canadá. Estoy aquí a portar mi granito de arena al equipo. Acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, a instalarme a todo y ya veremos. El murciano conquistó el domingo el abierto de Estados Unidos y se convirtió en el sexto representante del tenis español en alcanzar la primera posición en el ranking mundial tras Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbine Muguruza. Estar de número uno es un sueño y la verdad que muy contento por ello. Una alegría enorme saber que tanta gente está apoyándome, tanta gente está detrás de mí apoyándome en cada partido, en cada momento, lo cual es un orgullo enorme poder representar a España en todos lados y obviamente a Murcia. El murciano de 19 años y que es el más joven número uno de la historia del tenis afronta su segunda temporada completa como profesional. En El Palmar, Murcia, localidad natal de Carlos Alcaraz, nadie quiso perderse el partidazo de su vecino. Más de 2.000 de sus habitantes se arrimaron a pasar la madrugada en la Plaza de la Democracia para verlo y celebrar el triunfo del número uno más joven de la historia.